Música Mira, mañana no es mañana, yo muero en su olor Música Mira, el tiempo es que ha pasado con el miedo Y a veces me pregunto dónde está tu corazón Música Y a veces me pregunto dónde está tu corazón Música Mira, mañana no es mañana, yo muero en su olor Música Mirabas esas piedras y dicen que es el rey que no pasó Música Mirabas hacia el futuro, dijo que te dejaba el corazón Música 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 Y si eres más que largo, tu tormenta, la pena, y a veces la vida esté entero. El palito reflejo que la luna no te cuenta, que saca de la fría que te vive el corazón. Y si eres más que largo, tu tormenta, y a veces la vida esté entero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!